En la segunda entrada a las colinas, Julio Martínez viajaba a bordo de una motocicleta, la que impactó con la parte trasera de esta camioneta conducida por Alejandro Saldaña, quien señaló que iba en marcha cuando sintió el impacto en su vehículo. Estoy esperando el semáforo y me pega. ¿Ya venías solo? Con mi esposa. ¿Venías pegando a su casa? Así es. El motociclista resultó con golpes de consideración en su cuerpo y una fractura en la pierna derecha, por lo que fue trasladado al hospital Manolo Morales.